El traje Z2 ganó la encuesta online de la NASA y obtuvo los 233.431 votos para convertirse en ganador. No es más que un prototipo, pero la NASA pretende probarlo el próximo mes de noviembre en condiciones similares a las que encontrarían los astronautas en Marte. En concreto, el nuevo Z2 se pondrá a prueba en el Centro Espacial Johnson de Houston, tanto en una piscina cubierta para emular una caminata espacial, como en un simulador de la superficie rocosa de Marte.El nuevo Z2, frente al anterior modelo Z1, cuenta con una mayor resistencia en la zona del torso y las botas son más cómodas en comparación a las ahora usadas. Con este nuevo prototipo, la Agencia Espacial Estadounidense continúa trabajando en mejorar las condiciones que se encontrarían los colonos de los futuros viajes al planeta rojo.